Las células madre mesenquimales son células progenitoras que nosotros estamos obteniendo del tejido adiposo, del tejido graso. En este momento estamos trabajando con animales de laboratorio y es de ahí donde lo obtenemos. Una vez que se obtiene el tejido graso, este se tiene que procesar para romperlo a sus partes más pequeñas y hacerle varios lavados con soluciones específicas para esto y llevarlo a cuarto de cultivo. Ahí vamos a poner este tejido en una placa, en una caja especial donde se van a pegar estas células. Las vamos a dejar por 24 horas. Al día siguiente vamos a hacer un lavado para retirar todo aquel tejido que no se adhirió y que por lo tanto no es parte de estas células. Una vez que se logra lo vamos a mantener ya por varios días hasta que crezcan y se multipliquen. El cultivo y el aislamiento y cultivo de estas células tiene como propósito contribuir a la terapia celular para muchas enfermedades. Nuestro objetivo en particular es atender el daño, ayudar a reparar el daño del páncreas. Sí se ha utilizado este tipo de terapias para otras enfermedades, principalmente de tipo inmune, como algunas leucemias y también en algunos tipos de cáncer. Al ser nuestra población objetivo los pacientes con diabetes es un porcentaje pues muy alto porque estamos hablando de una prevalencia de más del 12% de diabetes en nuestra población. Entonces y considerando que el instituto atiende a más del 70% de la población de mexicanos, pues esto representa una parte de la población muy grande y pues muy importante. Retomando lo de la prevalencia de la diabetes se vuelve de gran importancia dado que estos pacientes que son diagnosticados como diabéticos con el transcurso de los años y un mal control de la enfermedad pueden desarrollar otras enfermedades derivadas de esta patología que van a dañar su estilo de vida, su calidad de vida y que van en muchos casos a conducirlos a una muerte prematura. Por eso es muy importante. Este tipo de terapias nos puede ayudar a controlar los daños que se dan por el incremento de glucosa en estos pacientes. Entonces si se controla la glucosa se pueden retrasar este tipo de complicaciones. Estamos hablando de daño a riñón, daño a extremidades, pie diabético, daño a la vista. Entonces si esto se detiene la calidad de vida se incrementa y también la vida de los pacientes. Además de que disminuyen en gran medida los gastos en salud. En el caso particular de la doctora Clara, que orgullosamente ha ganado múltiples premios a lo largo de su vida. Ella se ha dedicado al estudio de modelos en cultivos celulares y en animales. Entonces entender cuál es el efecto cuando se sube la glucosa. Y aquí lo que ha visto ella y para que entienda la población. Cuando se sube la glucosa pues tiene repercusiones. Y la mayor repercusión que ha visto la doctora Clara es si le aumento la glucosa a un cultivo celular las células se mueren. Y el término que se conoce es apoptosis. Es decir la muerte programada de manera casi casi suicida ante una situación que no puede contrarrestar o puede corregir. Y lo mismo pasa con nosotros. El paciente con diabetes tipo 2 al diagnóstico ya tiene alrededor del 50% del páncreas destruido. Entonces cómo llevar esta investigación que tan elegantemente ha hecho la doctora hacia el paciente. Primero que nada que entienda que los requerimientos nutricionales deben ser balanceados, deben ser naturales. Cuando se consume fructosa pues la llevamos a la formación de lípidos y acumulación en tejido graso y en el hígado. Entonces si entendiéramos eso, si entendiéramos que muchas de las bebidas procesadas tienen un alto contenido de fructosa ya podríamos decir que me conviene o que no me conviene. Y lo mismo con los alimentos ya procesados que contienen un alto contenido de sales o de conservadores los cuales también son adictivos. Tenemos que dedicarle tiempo a la alimentación. O sea que sea un compromiso en donde día a día cada uno de nosotros entendamos que si comemos sano y el sano pues es el plato del buen comer que tenemos. Hay que entenderlo, hay que aplicarlo y hay que hacerlo día a día y a una forma de vida. Y por último la actividad física. Gracias. 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 Gracias.